Hello, Grobenik malvado aquí. En esta ocasión vamos a dibujar a la titán fundadora Ymir de Attack on Titan. Espero que os reguste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. y 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